Una reunión tranquila y discreta para ver el texto que circuló ayer en los medios y le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de ciudadanos y sigamos avanzando juntos en este debate. La opinión que tiene del paso adelante que ha dado el señor Gabilondo respecto a presentarse como candidato a la investidura. Y otra segunda pregunta, ¿fue usted la que llamó a Rocío Monasterio para quedar hoy en la reunión que han tenido a las 11 de la mañana? No recuerdo en qué momento quién llamó a quién, pero sé que las dos nos pusimos a ir de acuerdo con total cordialidad y ha sido el motivo por el que nos hemos visto hoy. Y con respecto a lo que haga el señor Gabilondo, pues nada, todo mi respeto, no tengo nada que decir. ¿Han quedado en vos los a ver? No, por ahora vamos a ver el texto y vamos a ir hablando tranquilamente, pero no nos hemos puesto ninguna fecha, ni nada. ¿Cómo ha ocurrido ese encuentro, señora Luzo? Bien, bien, con normalidad, nada. Hemos estado ahí hablando un poco sobre el texto, dándole mis puntos de vista, en lo que estoy de acuerdo y en lo que no, y entonces lo ideal es que ella haga lo mismo y quiero que lo vea también Ciudadanos y que busquemos un consenso. ¿Se han puesto reunión por Ciudadanos? Nos estamos viendo de manera puntual a lo largo de estos días. ¿Y es posible una reunión a tres? No parece, pero a mí me gustaría, yo estoy desde luego teniendo la mano a los dos lados y yo creo que como es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, si esa reunión no es posible, haré lo que en otras ocasiones, hablar con uno, luego con el otro y seguir buscando puntos de acuerdo. ¿Y usted quiere que el presidente de la Asamblea también le ofrezca a usted ser la presidenta? Hombre, es lo acordado con Ciudadanos. Nuestro acuerdo era apoyar a Ciudadanos para la presidencia de la Asamblea y ellos apoyarme a mí para la investidura. ¿Y cree que Ciudadanos nos puede repetir cómo ha ido esa reunión esta mañana? Nos hemos reunido esta mañana con el grupo de Vox un rato para hablar del texto que nos circularon ayer y les he trasladado mis impresiones y los puntos en los que no estoy de acuerdo y la idea es que nos veamos en estos días o hablemos por teléfono y vayamos transaccionándolo.